¿Cómo les va futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar para hacer un resumen de lo que fueron los dos partidos más importantes del día sábado que fueron el partido de Racing y el partido Independiente. Vamos de a poco con estos dos análisis. Arrancamos con el primero de todos. Bueno, podemos decir que Huevo le ganó Huevito. ¿Por qué? Y primero por el viejo dicho que dice que son huevo, acompañan el movimiento pero no entran nunca. Y bueno, esto es Racing de Gago y esto es el Argentinos de Milito. En los primeros análisis, nosotros dijimos siempre que Argentinos Junior era un equipo donde los partidos que no los mira absolutamente nadie, los partidos que se juegan contra otro equipo menor que no pelea nada, Argentinos Junior los gana y los gana cómodos. ¿Qué es lo que le falta a Argentinos? Y hacerse fuerte en algún partido importante. En algún momento Argentinos Junior, si quieres ser un equipo protagonista, vos para ganar el campeonato, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ganar partidos importantes? También necesitas ganar esos partidos chiquitos. Porque si vos te pones a pensar, ¿por qué, por ejemplo, los grandes no están más cerca de la lucha por el título? ¿Porque perdieron los clásicos? Y no, porque los partidos chiquitos, digamos, no los pudieron ganar. Porque San Lorenzo, por ejemplo, no le pudo ganar a los suplentes de Estudiantes de La Plata. ¿Por qué Racing empató con Barracas Central? ¿Y si podemos estar hasta el día de mañana, no? ¿Porque Río ha perdido el local con Sarmiento de Junín? ¿Por qué Boca empató el local contra Roser Central? Entonces, a la larga, son esos partidos los que te terminan costando el campeonato. Son esos puntos que perdés y los terminás lamentándotelo al final. Argentinos Junior en eso no tiene problema. Los partidos chiquitos te los gana. Estuvo no sé cuántos partidos seguidos consecutivos ganando. Pero ¿cuál es el problema? En los partidos grandes, en donde tiene que demostrar, Argentinos Junior le cuesta y mucho. Y mucho. Por eso te digo huevito. Es una paradoja por los equipos grandes, ¿no? Racing huevo y Argentinos Junior huevito. Y bueno, Racing huevo, hecho y derecho, ¿no? Que es lo que se le cuestiona al Racing de Gago. Lo mismo que Argentinos Junior, que los partidos chiquitos, que no les importa a nadie los gana. Estuvo como 10 partidos consecutivos ganando. Récord histórico del club. Y cuando llegan los partidos importantes, no los puede ganar. Bueno, acá se enfrentaba un huevo, un huevito. De acá salió un lindo partido. Era un lindo 0 a 0 hasta lo último. Porque la Ancelota fue la figura de Argentinos. Porque Gavi Arias fue la figura de Racing. Entonces, era un lindo partido. Creo que lo mejor fue, o tendría que haber sido empate. Porque la primera media hora fue de Racing. Con dominio de pelota. No llegaba tanto al arco. En ese momento la Ancelota no había sacado tantas pelotas. Los últimos 10 minutos fue todo de Argentinos Junior. Que parecía que en cualquier momento lo invocaba. Así llegamos al descanso en el segundo tiempo. Podía ser para cualquiera de los dos. Los dos marcan muy, muy mal. Hay una pelota. Saca a la Ancelota. Se la da a Macalister. Macalister contra la raya. Tira el pase largo por tirarlo. Y lo deja Ábalos mano a mano. Que termina cacheteando la... Arias al córner. Al último termina llegando el gol en contra de la Ancelota. Algunos se lo dan a Galván, pero no. Es cabezazo de Galván. Pega en el palo. La pelota claramente salía. Le rebota sin querer en la cabeza al arquero de Argentinos Junior. Y termina haciendo el gol. Esto, un resumen también de lo que te estoy diciendo. El gol que le hacen es Argentinos Junior. El Argentinos Junior de Milito. No la historia de Argentinos Junior. Y un equipo que bueno, vamos, vamos al frente. Ganan los partidos chiquitos. Y encima ganan lo peor de todo. Y ahí te das cuenta que no tienen chapa de campeón. Sea Racing, sea Argentinos o sea cualquier otro equipo. Como le pasó a Argentinos en el último campeonato. Contra quién pierde la semifinal de Argentinos Junior. Contra Tigre. Vos decís, bueno, a ver, los partidos fuertes, los partidos chivos. Y ahí te terminan costando. Y es algo, no sé si es algo psicológico. No sé si es algo que los técnicos no pueden transmitir. Porque es algo que, a ver, quizás los partidos chicos. Que vos decís, bueno. Bueno, donde no se necesita tanta emotividad, tanta motivación. Lo sacan adelante ahora. Cuando necesitas un partido grande, le cuesta a los dos. Racing se quedó afuera de la Copa Sudamericana contra River de Uruguay. ¿No? Contra Corinthian. Contra Fluminense. Que en un momento eran, bueno, equipos importantes que disputaban la competencia. Se quedó afuera de la Copa Argentina con Agropecuario. Y Argentinos Juniors lo mismo. Se quedó afuera con Tigre. Es como que, qué sé yo, ¿no? En algún momento Milito, si quiere pelear algo importante con Argentinos Juniors. Van a necesitar cambiar esto. Son dos antenas de madera, Gago y Milito. No transmiten absolutamente nada. Tienen menos reacción que un maniquín en un incendio. Así que la verdad, estos dos muchachos, qué sé yo. Racing termina ganando de la nada. Absolutamente de la nada. Porque, a ver, los dos tuvieron situación de gol. Sí, yo creo, yo no creo que haya habido un merecedor de llevarse el partido. Entonces, bueno, así termina Racing ganando. Queda cuatro puntos de, va, queda cinco puntos. Queda cuatro puntos de Atlético Tucumán. Queda cinco de gimnasia. Que es el flamante líder del campeonato. Y Argentinos Juniors, si no me equivoco, queda con 27. Queda con 27 y, bueno, lo pueden empezar a pasar. Argentinos que en un momento supo ser puntero del campeonato. Pero le pasó esto que te digo. En la primera que dijeron, che, los punteros son Atlético Tucumán. Y Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, se cayó en picada. También tiene mucho que ver la salida de Fausto Vera al fútbol brasilero. Pero no, siempre a Argentinos Juniors siempre le falta algo. Y pasemos con el equipo que más jodido está de cara al 2023. Junto con Lanús, sin ningún tipo de duda, que es Independiente. Independiente jugaba con gimnasia. A ver, un gimnasia que llegaba en un quilombo bárbaro. Era el momento independiente de poder hacerse fuerte en el barullo que tiene gimnasia. Con los jugadores que no concentran, que no les pagan. Que los jugadores de gimnasia dicen que son tres meses. La dirigencia dicen que son dos. ¿Tema qué es lo que pasa? Normalmente, para no romper el fair play financiero, ¿qué es lo que se hace? Se les firma algo estable a los jugadores. Y después todo lo otro es premio. Premio boludo, qué sé yo. Premio por jugar cinco partidos en el campeonato. Que vos sabés que lo van a cumplir. Entonces, es algo que se hace así. Entonces, vos decís, bueno. La dirigencia de gimnasia dice, nosotros le debemos un mes. Le debemos un mes y medio. Bueno, después lo del gimnasia te dicen, no. Premio, premio, premio. Pa, pa, pa. Y vos decís, premio de qué si no le ganaron a nadie. Y bueno, son estos premios. Que yo te estoy diciendo, ¿ok? Son cosas boludas que se firmen en el contrato. Para no decir, yo, ¿cómo puedo ser como futbolista? Gane un palo verde. No. ¿Qué sé yo? Gana de sueldo 200 mil. Y el otro, premio, premio, premio boludo. Que los jugadores saben que lo van a cobrar. Entonces, en este contexto, gimnasia de la plata decidió no concentrar por la abultada deuda que tienen, supuestamente. Dicen los jugadores, los de la dirigencia dicen que no es así. Y Pelegrino, el presidente de gimnasia, salió a desparramar el ventilador de mierda. Una cosa de loco fue la entrevista que dio el técnico de gimnasia. Diciéndoles de todo a los jugadores. Diciéndoles que no les importaba la camiseta, que no les importaba el escudo, que solamente les importaba la plata. No, los destruyó. Si pueden ver los hilos de Twitter, es una cosa de loco la entrevista del presidente de gimnasia. No recuerdo algo así de algún dirigente contra sus propios jugadores. Y bueno, después de declaraciones cruzadas, porque Pelegrino dice que Gorosito no estaba de acuerdo en la medida que tomaron los jugadores de gimnasia. En la entrevista que dio a un post partido alemán, dice que sí, que fue una decisión en conjunto. En este contexto, jugaron gimnasia contra el independiente. Gimnasia sabía que ganaba con el punto que le descontó la fecha pasada prácticamente sin querer. Con el empate con Sarmiento y la derrota atlético con Boca. Gimnasia sabía que si ganaba, le sacaba un punto atlético a Tucumán. Bueno, jugaban, empezó ganando independiente con el gol de Leandro Fernández, con complicidad de Rey. Que no sé si no ve la pelota, pone mal las manos o qué es lo que le pasa. Pero se le escapa la pelota, el buen arquero que tiene gimnasia. Independiente empieza ganando con el gol de Leandro Fernández. Por cuarto partido consecutivo empezaba ganando independiente. Cody Cruz, Huracán, Vélez y ahora, y el cuarto partido consecutivo que Independiente no puede ganar. Es algo, me acordás muchísimo, yo que soy hincha de San Lorenzo, muchísimo al San Lorenzo de Montero. Que empieza perdiendo o empieza ganando. Pero vos sabés que te hacen un gol y no hay forma de poder remontarlo. Si te lo empatan, lo perdés prácticamente si o si. Y si lo podés empatar, date por afortunado. Pero lo de Independiente no, muy, muy triste lo de Independiente. Y Gimnasia lo pasó por arriba totalmente anímica y futbolísticamente. Porque, a ver, ya de por sí Gimnasia es mucho más equipo que Independiente. No sé si tiene más individualidades. Ahora, que tiene mucho mejor equipo, sin duda, no por nada es el puntero del campeonato. Golazo, golazo absoluto de Benja Domínguez. Y a los 10 minutos del segundo tiempo el partido ya estaba 3 a 1. El gol de Morales, el gol de Contín, Independiente, es una murga, es un desastre. Independiente está a 4 puntos de Lanús. Independiente ha salido último cuando peleó el descenso. Pero no es un equipo que está acostumbrado a estar adonde está. La verdad, lo de Independiente es muy penoso. Independiente es una de las grandes víctimas, junto con Talleres, junto con Lanús. De que de los primeros 20 equipos del campeonato, 14 arrancaron con problemas de descenso. Sumaron muchísimo y muchísimo los equipos de abajo. Si vos ves la tabla de los 20 equipos, arrancaron todos con problemas de descenso menos. Gimnasia, Argentinos, River Boca, Racing y Estudiantes. Los otros 14, San Lorenzo, Huracán, Godicruz, Atlético Tucumán, Platense, Patronato, Barracas, Central, Tigre, Sarmiento. Todos arrancaron con problemas de promedios y empezaron a sumar como loco. Esto hace de que mañana, bueno, ya hoy domingo, pueda robar un quilombo bárbaro Platense. Si Platense gana, lo mete a Lanús en zona de descenso directo. Lanús, que hoy perdió contra Tigre como local. Independiente queda solamente 7 puntos de Lanús. Sería en el caso del último equipo que se estaría yendo al descenso en 2023. ¿Y saben cuál es el problema de Lanús? Que a diferencia de San Lorenzo. San Lorenzo supuestamente está con la flechita para arriba. Entonces, San Lorenzo está sacando un poco la cabeza del fondo del mar. Independiente cae en picada, pero mal. Mal va Independiente, pierde todos los partidos. No hay forma de poder enderezar el barco. Desde que Independiente le ganó a Atlético Tucumán por Copa Argentina. ¿Se acuerdan de aquel partido jugó en Salta, si no me equivoco? Ganó 1 a 0 con gol de Saltita González. Desde ese día, Independiente jugó 13 partidos. Solamente le ganó a Colón. Solamente le ganó a Colón de Santa Fe en condición de visitante. Después o perdió o empató. Pero después Independiente no puede ganar el equipo de Avellaneda. Demasiado, demasiado complicado para el 2023. Si no cambia. Y cambia bruscamente Independiente. Lo único que tiene a favor es que todavía no está en zona de descenso. Que es lo mismo que tenía a favor San Lorenzo cuando arrancó con el Gallo Insúa. Independiente necesita urgente, urgente cambiar de entrenador. Pero urgente. Y urgente limpiar medio plantel. ¿Cuál es el problema? Independiente está muchísimo, muchísimo peor que San Lorenzo a nivel económico. Por San Lorenzo pudo traer 2 o 3. Pudo traer a Méndez, a Campi, a Maroni. Independiente tiene 10 palos verdes que tiene que levantar para poder incorporar. Es demasiado, demasiado flojo. En la semana vamos a hacer un informe de cómo llegó Independiente a estar donde está. Pero es terrible lo de Independiente. Lo de Gimnasia por su parte. Ya le hemos dedicado un video del milagro de Pipo Gorosito. Que agarró un equipo a 2 puntos del descenso directo. Y hoy, como te dije, es uno de los 6 equipos que no tiene problema de promedio. Es tremendo lo de Gimnasia de La Plata. Puntero del campeonato. Le saca un punto atlético. Al menos hasta que el lunes el decano reciba a Banfield. Así que, tremenda campaña de Pipo Gorosito. Lo de Falcioni es un desastre. Un desastre calamitoso de todo punto de vista. De donde vos lo veas, lo de Independiente está mal. Porque la crisis de Independiente es tanto institucional como deportiva como económica. Institucionalmente va a haber elecciones ahora dentro de poco. Pero ¿quién tiene que...? ¿Cómo...? ¿Quién tiene que venir para arreglar la situación de Independiente? ¿Quién...? Un mago tiene que ser. Poner que gane Domán. ¿Cómo domar la situación de Independiente? No hay forma. No hay forma. Con este quilombo económico. Lo que podés hacer es, primero, traer un técnico. A ver, la tenés que pegar con un técnico sí o sí. Porque a este Independiente no le queda mucho. Vos me vas a decir, bueno, tiene todo el 2023. Sí, pero al ritmo que vamos, Independiente se va a ir con mucha fecha de anticipación al descenso. Entonces, ahora el fin de semana que viene tiene una final de 6 puntos. A sacarse los ojos como local frente a Sarmiento de Junín. Que es un rival absolutamente directo para el descenso del año que viene. Entonces, tiene que empezar a cambiar y rápido el rojo. Así que, bueno, nada más por el día de hoy. Creo que ya hicimos un video bastante largo para hablar de estos dos. Del partido de Racing y del partido de Independiente. Así que, bueno, nos estamos viendo mañana. Chau.